¡Halo! Aquí yo con un nuevo video. Este fue del viaje para el partido contra Atlas. Aquí me levanté un poquito tarde, entonces estaba súper apurada haciendo maleta, atendiendo mi cama. Después bajé, desayuné y me fui al entrenamiento. Terminando, se aventaron una reta de este juego que se llama Spy Ball. Ahí ustedes dirán, ¿quién ganó? Se estaban peleando por la foto del campeón. Yo no sé quién ganó, pero bueno, terminamos, nos bañamos y nos fuimos al aeropuerto, donde aquí dejamos las maletas y nos hacen el favor de documentarlas. Después pasamos por seguridad y compramos unas cositas antes de irnos a subir al avión. Aquí ahorita van a ver que Jackie y Nan siempre se van juntas para ver una peli. Y después, llegando a Guadalajara, ya estaba el Tigre Bus esperándonos para irnos al hotel. Les voy a enseñar un poquito de cómo estaba la habitación. La verdad que estaba súper amplia, a mí me gustó mucho y las camas deliciosas. Aquí me tocó de roomie con Cris. Ya teníamos muchísimo que no nos tocaba juntas, entonces estábamos un poquito muy emocionadas. Después de dejar nuestras cosas, bajamos a cenar. Siempre nos ponen así para escoger un tipo buffet. Yo aquí agarré un caldito de res, pasta, verduras, carne. Y de postre nos dieron unas fresas con chocolate y me parece que era un pie de plátano. Y un tecito para después subirnos a ver un poquito de Juegos Olímpicos antes de dormirnos porque en la mañana teníamos que levantarnos temprano, bajar a desayunar. Y vimos un poquito de más Juegos Olímpicos. Este me parece que era el partido de la final. Después pasamos a la sala de video. Siempre lo vemos antes del partido. Y nos subimos al autobús para irnos al campo. Esta era la primera vez que nos tocaba jugar aquí. Pasamos por todo el protocolo de sanidad. Y después entramos al vestidor donde ya nos tenían todo listo. Salimos al reconocimiento de cancha. Y después regresamos para cambiarnos y alistarnos para salir al campo. O aquí nos pasaron, me pasaron este video. Donde estamos saliendo al campo ya listas para jugar. Después, gracias a Dios, con una victoria nos bañamos. Y cambiamos para irnos a comer antes de salir al aeropuerto. Nunca hace falta el café y el postre. Y nos fuimos para el avión. Y ya, esto fue todo lo que grabé. Gracias, bye. Gracias, bye.